El show menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Sin filtro, radio show. Vamos, chicas, vamos a farandulear un chin. Soportan, soportan. ¡Rover! El programa ha estado bastante diverso, ¿no? Me encanta. Como histórico. Es encantado. Tenemos la capacidad, a los que nos tildan, que nada más hablamos de farándula, que nada más sabemos eso y pelear. A la que llamó. Ay, amor. A la hate. Le volvemos a hacer un programa especial. Que hay series de la ceiba de Colón. Loco, dejaron ser que esa mata. La ceiba de Colón. Deberíamos de ir a Colombia todas y hacer un gran programa. Atención a los turcos. Hay una situacioncita. ¿Y qué será esto, Isidro? Lo que dice aquí. Hay una situacioncita un poquito incómoda que están escenificando los comunicadores Harry Ramírez y Wilson Sué. Hay un cortecito que me llegó ahí. Parece ser que Harry se refirió a Wilson. Y lo caqueó. Y Wilson, siendo Wilson, parece ser que se desproporcionó. Yo, que ya tengo mucha experiencia en esto, yo creo que toda acción trae una reacción. Es una máxima que reza de la siguiente manera. Toda acción trae una reacción, no hay problema. Ahora, la reacción debe ser proporcional. No te desproporcione. Un pellico no me lo responda con un batazo en la cabeza. Vamos más o menos. Harry, en el Viva el Espectáculo, que voy a hablar de eso también, de Viva el Espectáculo, muy bueno. Excelente. Se refirió a Wilson, parece ser, ¿no? Y Wilson parece que fue que le mencionaron, fue una cosa del otro mundo. Vamos a escuchar, para poner en contexto a la audiencia de Sin Filtro. Como que él era el dueño de este canal, y acabando con todo el mundo, y siendo... ¿Y ahora? Volve para Santiago, fracasado. Bye, bye. ¡Ay, Dios mío! Por pena, te tienen ahí. Ok, el señor Harry ha dicho ahí que Wilson se creyó dueño, líder de todo, papá upa del canal, y sin embargo, tuvo que regresar a Santiago, fracasado. Wilson le responde lo siguiente. Porque en un momento determinado, fuiste el maipiolo favorito de algunos funcionarios, amigos, tú sabes de quién. Porque por algo te sacaron de extremo a extremo, porque ya tú no funcionabas, porque tú estás desfasado. Para Santiago, fracasado. Tú quieres decir que todo el que trabaja en un medio de comunicación en Santiago, el Cibao, está fracasado. Tú quieres decir que todas las estaciones del señor Juan Ramón Gómez Díaz en el Cibao son una mierda y están fracasadas. Pero ojalá que todo el que ha fracasado en la vida, incluyéndote, le vaya como a mí y esté como yo. Hago lo que me da mi maldita gana, no como tú, que tienes que cobrar toda la vida, le has cobrado a artistas para poderlos chantajear y hablar. Hay otras cosas, otros términos que utilizó Wilson con relación a Harry, refiriéndose de hecho a su estado de salud, que machácalo, descalifícalo como profesional. Cuando ya utilizas algún término refiriéndote a la salud de Harry, ahí entonces tú me das pena, Wilson. porque las reacciones deben ser proporcionales. Tú me diste en el marco profesional, yo tengo el marco profesional, tengo yo, tengo las herramientas para desarmarte. De ahí yo no paso. Eso soy yo. Pero bueno, Sandra, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue eso? Mira, tú sabes que Harry se sentía muy mal por la forma en que Wilson, cuando estaba en Telemicro, hacía varias cosas, las cuales no voy a decir, no voy a entrar en detalles con eso. Y es lo que se sintió feliz. Él se fue a lo profesional, no a lo personal, como se vio Wilson. Entiendo que se le fue un poquito las manos ahí a Wilson, porque él sí tiene con qué responderle a Harry profesionalmente. Lo tiene. Entiendo que se le fue un poquito la mano ahí. No fueron argumentos que él necesitaba para poder responderle. Denny, usted estaba enterada de esto, ¿no? Pero yo no vi la gran ofensa que Harry le hizo a Wilson, porque es que realmente a veces... Se dijo fracasado. Uno en este medio, hay una frase que se ha puesto muy de moda, meterle al bloque. Quizás... ¿Qué es mío ese término? Gracias, sí. Sí, quizás Harry lo hizo por eso y no con la intención de ofenderlo. Por ahí hay gente que tú lo pichas y revienta muchísima sangre. Entonces, yo de verdad entiendo que Wilson debió manejarse un poquito en el marco del respeto para Harry. No entendí la exageración. Proporcional. Sí, yo entiendo que exageró y Wilson tiende a ser un poquito cruel a la hora de emitir un comentario. Es mi jefe. Lo quiero. Cuidado. Desvinculada. Él le va a dar duro. Desvinculada. Es mi jefe. Wilson, tú sabes que yo te quiero. Pero se te vio el refajo mucho. Sí, porque es mi jefe y todo el que trabaja conmigo sabe que yo soy sumamente objetiva. Sí, es verdad. Entiendo que te pudiste ir con Harry que no quiere saber de mí. Oye, Harry no quiere saber de mí. ¿Por qué? No sé, no le caigo bien. Te pudiste ir con él a nivel profesional. Yo soy muy quiquillosa cuando se tocan esos temas de salud, de familia, de hijos, temas tan personales. Dame un break a mí técnico. Entonces, una cosa en lo que ya tú sabes, yo creo, me da pena porque a Harry me une uno, díganle que puedo hacerlo de pie, en el diablo. Pues yo, tú se debes dejar que Yulay siga hablando. Candy viene gateando por ahí abajo. Ponchenla, por favor. Yo quiero que la ponchen desde ahí, desde ahí. Que la ponchen desde ahí porque fue un sacrificio. Lo hizo muy bien técnicamente y yo quise aprovechar a interrumpir a Yulay, pero ella venía gateando y dijo, ¿dónde está Candy? Venía, salió ahí la cabecita. El diablo se me fue la que me... Ah, bueno. Entonces, para concluir ya mi interrupción que es breve. Yo, a mí me unen lazos de afecto hacia Harry. Harry es un tipo muy Harry. Tú no sabes en qué momento tú le caes bien o le caes mal, pero ese es Harry. Yo le tengo agradecimiento y mucho afecto a él. Yo trabajé con él en Color Visión. Conozco su personalidad. Tú no sabes cuándo está aquí ya o cuándo no. Tú no lo sabes, pero es un tipo noble. Es buena persona y tiene sus limitaciones y tú tienes que querer a cada quien con su cosa. Wilson decidió estar él en contra del mundo. Nadie puede mencionarlo, todo el mundo lo machaca. Entonces, Wilson, a veces hay cosas que tú tienes que saber sobrellevar. Te veo y me echas corta. Continúe, Yulay. Es simple para mí. Cuando alguien discute conmigo o con cualquier persona, cualquier comunicador que yo vaya discutiendo con alguien y que se vaya al término personal, a temas personales, perdió. Yulay. El que se va, me puedes vincular hoy mismo, él lo sabe porque él sabe lo que él tiene. O sea, Wilson Sweat sabe la comunicadora que tiene en su plataforma. Wilson, tú me puedes desvincular hoy mismo. Perdiste ese pleito con Harry. ¿Por qué? Porque te fuiste a lo personal. Pero espérate. Te fuiste a un tema delicado de salud y yo entiendo que como profesional que eres, puedes debatir con cualquier otra persona a nivel profesional sin tocar temas familiares ni de salud, temas delicados como ese y en esta ocasión te la tengo que quitar, perdiste. Pero cuando tú dices que a Wilson se le vio el refajo, tú le estás dando la razón a Harry por decirle fracasado a Wilson. No, para mí Wilson no es un fracasado, para mí no es un fracasado. Pero tiene lógica lo que dice Denise. Claro, pero se le vio el refajo. Ha logrado muchas cosas, lo que pasa es que Denise quiere meterle mal bloque. No, yo no dije nada. De hecho, te digo una cosa, te ayudo para que tú aclares. No, no, te voy a decir algo. Eso fue lo que tú dijiste, Wilson para mí no es una persona fracasada en lo absoluto. Ahora bien, en este pleito con Harry, pudiendo ir pelear con él a nivel profesional y decir muchas cosas de su desempeño, de lo que ha hecho en su trayectoria, tocar un tema tan personal y delicado. Yulay reta a Wilson. Mi amor, perdiste, yo amo a Wilson, yo a Wilson no lo quiero, yo a Wilson lo amo, pero con Harry ahora perdió. Eso es lo mismo que yo lo dije. ¿Tú misma dijiste eso mismo? Ah, yo lo dije, ah no, que es verdad que mi respuesta no es válida. Ay, pero ¿quién dijo eso? Pero perdón. ¡Rober! A propósito de Viva el Espectaculo, que se ve bastante fresca esa propuesta. Yo lo he visto por redes básicamente, no me he sentado a verlo a esa hora, fácilmente que estoy durmiendo como Candy a esa hora, 11 de la mañana, pero sí lo he visto y lo que he visto, me gusta el ritmo, ahí hay un veterano como Alex, Harry, todos, o sea, bien, la chica, ¿cómo se llama la chica? Milka. Muy buena, ¿dónde trabajaba ella? Ella, no, no recuerdo, yo la conozco por Viva el Espectaculo. Estás mal. ¿Y por qué? Yo tengo que conocer a todo el mundo. Oye, ¿por qué? Sí, dime por qué. ¿Puedo? ¿Está como predispuesta? Espérate, escúchame. Oye, ¿por qué estás mal? Tienen unos meses juntas ustedes. Se supone que en algún momento algo se han dicho y ¿dónde tú trabajabas antes? Nunca te lo ha dicho ella. Nada. ¿Tú no la conoces? No, o sea, yo la conozco porque entramos a este proyecto juntas, pero yo no soy de tener un diálogo con ella, si te digo eso, te hablo mentira. Ok. No le he hecho. No, no me cae mal para nada. Es una muchacha de San Pedro, pero humilde y muy profesional. Y trabajador. Pero le cae mal porque Sandra me ha preguntado de meter las recetas del Chen Chen para hacerle a Crazy y a ella no me ha preguntado nada. Diablo, Julay, le quieres seguir metiendo. Diablo, no le ha preguntado. No le ha preguntado ni pillo y no te trabajaba. Y una pregunta y obligado. Es verdad, es verdad. Yo voy a hacer mi trabajo y yo voy a tener de qué amistades con gente. En este bloque, ¿sabita bien? En este bloque. Mi amor, cuando los linos son conmigo, yo voy a hacer. Robert. Supuestamente, Nelfa Núñez habló sobre Vive el Espectáculo. ¿Cómo? Muy buena, Nelfa. Excelente, muy buena. Yo le había hablando como de Javi. Gracias, Candy, pero está tan atenta. No, no sé quién es Nelfa. Tú no sabes quién es Nelfa Núñez. Usted tiene que revisarse. No es necesario que yo sepa quién es Nelfa. Pero tú no tienes idea. Ni quiero, o sea, no es necesario. Tú tienes que saber quién es Nelfa. No. Y si no lo sabes, saliendo de aquí, buscó lo que es en Instagram, porque nosotros estamos en un programa donde se habla mucho de farándulas. Yo estoy durmiendo, Yulay, a esa hora. Pero, se habla de farándulas, se habla de figuras, y aunque ellos no están en el mejor momento, de extremo a extremo, que ella forma parte, es un programa que uno habla. No, no, y vamos a hablar la verdad. Nelfa hoy en día está nominada dos veces. Felicidades. Por la UCA y por de extremo a extremo. Mira, los programas. Ella no. Bueno, es un programa. Eso es Nelfa. Es parte de los programas. Permiso, ella fue la del caso de que dijo, de hablar de la autista. Ah, de autismo, sí. Ah, sí, la recuerdo. Ah, pues, ¿sabes qué? No, pero no sé. No, que tú ya la tenías guardada. El vivo ejemplo de que las controversias y los huevos son más, es verdad. que no es obligatorio de conocer a Nelfa. El huevo de Nelfa. El huevo de Nelfa. El huevo de Nelfa. Perdón, perdón. Vamos a dejar la cerveza de la República solo para los viernes. No, 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 Robert. Entonces, una cosa. Sí, a mí me interesa una persona, de verdad, de verdad. A mí me encanta la lectura, me encanta todo lo que es solo documental. Yo busco la persona y me empapo y digo, pero no me ha dado la ganancia. Nelfa ha dicho que vive el espectáculo, es Harry Ramírez y los demás, que los demás pueden votarlo hoy mismo. ¿Cuáles son los demás que trabajan ahí? Sandra Verrocán, Moisés Salced, Alex, Alex Macías y la chica Milkellis. Milkellis, sí. Es Milkellis que se llama. Diablo, qué abusadora, diablo, qué abusadora. Esta tipa de que ya se ubica. ¿Cómo fue que ya dijo? Milkellis Santana se llama, aquí la tengo, abrí su Instagram, Milkellis Santana. Yo le digo Milkellis ¿Qué se llama? No, ella me preguntó ¿Cómo fue Sandra? No, no fui yo. Robert, mírala aquí, mira. Ella es bonita. Bella. Ella es una morenita muy linda. Ella tiene los ojos como verdes. Ella fue blanquísima. No, no, espérate, bájale dos, ¿no tiene ojos verdes? Yo siempre la veo como con ojos claros a ella, o son lentes de contacto. Mírala ahí, mi amor, son lentes. Pero ven acá, Robert, yo te voy a hacer una pregunta a ti, me voy a convertir en el pitcher de hoy. Yo soy Candy, cuando ella bebe mi amor república mía. Yo no voy a beber más eso. Dale. ¿Qué fue lo que dijo Nelfa Núñez que estuvo mal? Ok, no. Nelfa dijo, me enviaron ahí algo de que ella dijo, vive el espectáculo debe llamarse Viva Jari Ramírez. Ese programa es Jari y los demás son rellenos. Y yo dije, wow, pero no sé, no sé, ya. ¿Y ahora? No ha visto el programa Candy para decir que ella es freca. Qué freca, pero estoy opinando con mi boca y quiero decirlo. Qué freca, porque cómo ella va a decir que los demás son rellenos. Ahora una cosa, tú sabes que hay que aprender también a respetar la opinión. Si tú opinas que hoy es sábado, yo te digo, pues te voy a dejar Candy con tu idea. Mira, te voy a decir algo, Jari Ramírez, Jari Ramírez, yo no estoy hablando de Jari por si a casa. No, no, yo voy a dar una opinión. Jari Ramírez es pionero, Jari Ramírez es pionero en la farándula aquí en República Dominicana. Muchos años de trayectoria, en de extremo a extremo, hace muchos años, yo vengo viendo a un Jari que desconocía y yo entiendo que el que inició y el que gustó es lo que él ha mostrado en este programa de Vive el Espectáculo, el elenco muy bueno, pero de ese elenco, el que la está aplicando, el que lo está haciendo y el que más ha gustado de esta, bueno, iniciando esta temporada de Vive el Espectáculo es Jari Ramírez. Sandra, ¿y usted supo esas declaraciones de Nelfa? Ella no dijo en ningún momento eso. Ah, ok, está bien, perfecto. ¿Qué fue lo que dijo? Ah, ¿a ti te llegan? No, porque yo trabajo ¿a dónde? En el sur. Ok, ¿qué te llegó? Sí, claro, en el sur. Ella sí dijo que se debería de llamar Vive el Espectáculo, pero no así, sino Jari. Vive el Espectáculo con Jari, exactamente. Y yo dije que ella dijo viva... Que nosotros, que solamente era él, no nosotros que teníamos que estar ahí. Jari es un espectáculo, creo que fue. Fue que ella dijo, pero estáme informada que yo. Hay que buscarlo, yo creo que escuché. Pero no fue con el chin que puso mi querido compañero Robert Sánchez. Ahora bien, recuerden que esto es un equipo, no solamente una persona que hace el trabajo. Si todos salimos y dejamos a Jari solo, yo entiendo que no va a ser el mismo trabajo. Es verdad. No se decula, se decula, pero todo es un equipo. Un equipo. Yo fui de invitada y me trataron excelente y me hicieron preguntar chulísimo a Viva el espectáculo. Quédense ahí que la doctora Milagro está con nosotros. En el show menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Sin filtro, radio show.